Super Akai Exfoliator, una facial scrub con las bondades del Akai, una valla procedente del Brasil repleta de nutrientes y con un gran poder antioxidante. Está diseñado para exfoliar tu rostro intensamente a la vez que enriquece la piel y elimina de manera efectiva las toxinas y las impurezas, sin rastro de poros ni puntos negros. Formulada con Akai, aceite de coco, aceite de semilla de chía, sales del mar muerto y sales de magnesio, con propiedades antiinflamatorias y curativas. Sin parabenos, ni fragancias sintéticas, ni colorantes, ni SLS, ni SLS. Está orgánico certificado, vegano, hecho en Australia y acreditado como libre de tóxicos y, por supuesto, cruelty free. Akai, más coco, más sales de magnesio son un trío ganador para conseguir una piel clara, lisa y bien protegida de los daños ambientales. ¿Para qué tipo de piel está pensado este exfoliante? Para todas, pero particularmente para la piel que sufre de acné o irritación por sus propiedades antiinflamatorias y curativas que ayudan a calmar la piel y despojarla de todos sus problemas. ¿Cómo debes utilizarlo? Aplica abundantemente o generosamente sobre la piel limpia y seca en tu rostro, cuello, incluso puedes hacer en la zona del escote si hace falta. Utilízala de una a dos veces por semana según las necesidades de tu piel. Da unos masajes circulares durante aproximadamente dos o tres minutos y enjuaga con agua templada, nunca con agua directamente fría o muy caliente. En caso de que tengas la piel muy grasa, puedes dejarla actuar unos cinco minutos. Cuando la enjuagues, sus resultados son sorprendentes. No hay palabras para describir lo bien que sienta a tu piel.